Mi nombre es Sandra Tovo, yo soy contadora pública, especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo. Yo empecé con esta empresa cuando tenía 21 años, recién graduada, era muy joven. Pero si yo veo la evolución, tanto personal como empresarial, veo que hemos crecido juntas. Como mujer colombiana, soñadora, quiero decirles que crean en ustedes, que crean en todo el potencial que tienen, que cuando nosotros como mujeres creemos en nosotras somos invencibles. Y en este momento me gustaría hacer un pequeño homenaje a todas las mujeres, ancestras, todos mis ancestros y mujeres que me permiten estar acá y tener la suerte de ser empresaria, de lograr mis sueños y de luchar cada día por aquí.